El responsable del mantenimiento de puentes, elevados y túneles es responsabilidad del señor de Ligna Ascensión Burgos, ministro de obras públicas. Cada víctima de la caída de esa pared del túnel de la 27 con Gómez es responsabilidad suya. Con su renuncia o destitución no traerá a la vida los muertos de esta tragedia. Disculpen, estoy leyendo porque no sabe escribir. Pero en República Dominicana tiene que haber un régimen de consecuencia con los funcionarios incompetentes. Es un abuso, coño, lo que pasó hoy. Las imágenes son desgarradoras. Como plataforma de comunicación, arroba alofoque.fm, en las próximas horas estaremos destinando todos los recursos posibles para ayudar a los afectados de este evento climático. Santiago Matías. Ok, Mario. No me digas que tú te atrevas a criticar esa posición. Es nuestra posición también. La posición, tú dices. Es mi posición esa. Sí, correcto. Coincido totalmente con Santiago Matías. Y yo también. Sin embargo. O se acabó el programa, tira el bombe. Sin embargo. Sin embargo. Ahí va. Sin embargo, hay que leer entre líneas. Más. Cuando él puso ese post, en las redes había una queja enorme. Primero, hacia el funcionario del gobierno central de línea de extensión, por la inacción y las evidencias que se mandaron y se invirtieron a través de las redes, de que se había denunciado que eso estaba a punto de colapsar, y como hicieron caso omiso, pero también como reclamaban a la ausencia del Ministerio de Obras Públicas, la inacción de la Alcaldía del Distrito Nacional. Como ustedes comprenderán, eso es el territorio del gobierno local. Y debemos entender que el gobierno local como tal, según la ley de ayuntamientos, del Distrito Nacional y Municipal, y los municipios, el gobierno local es el jefe ejecutivo, ¿no?, de la demarcación que representa. Inclusive las instituciones del gobierno central, que se ponen, se designan por decreto, deben trabajar, según la ley, en coordinación con las autoridades locales. Y si el Ministerio de Obras Públicas estaba fallando en mantener eso funcionando, con el mantenimiento, con la supervisión, ¿no? Entonces, era una responsabilidad de la Alcaldía batallar por eso. Y como todo el mundo de las redes sociales empezó a criticar y a reclamar al Ministerio de Obras Públicas, y empezó a reclamarle también a la Alcaldía, yo dije, ven acá, me sorprende que Santiago se tomó una posición tan radical y cuando voy la borró, dos minutos después la había borrado. ¿Por qué? Porque analizando política y estratégicamente ese post de Santiago, se evidencia que fue una intención de desvincular a Carolina Mejía de la tragedia, para que todos los misiles y todas las culpas y los reclamos se dirigieran exclusivamente a deliria y ascensión y dejarla ahí afuera de esto. O sea, fue la intención de Santiago. Entonces dije, conchale, me sorprendió Santiago que se conduela de la sociedad dominicana. ¿Cómo así? Pero ahora entiendo que no fue por eso. Ahora entiendo que no fue por eso. Su intención con esa publicación era que todo el engranaje de su estructura de medios y a todo lo que él le alcanza, a todo lo que él le llega con su comunicación, no se desvirtuara por los mensajitos y los reclamos que le exigían a la Alcaldía y a la alcaldesa Carolina Mejía responsabilidad, y se enfocaran en obras públicas, en deliria y ascensión, porque la figura para él defender es Carolina. Fíjense si eso es así, que al día de hoy todo lo que yo he visto que ha salido de cada uno de los medios de Alofoque es con el discurso, con la línea editorial, que eso es responsabilidad de obras públicas, que es verdad, que ellos fueron ineficientes en la supervisión y mantenimiento de los túneles, que es verdad, pero nadie habla de la ausencia y del abandono del Distrito Nacional de parte del Ayuntamiento del Distrito Nacional, encabezado por su alcaldesa Carolina Mejía. Ningún medio de comunicación de los de Alofoque trae eso a colación. En cualquier medio de opinión que se vaya a criticar de eso medianamente objetivo, van a salir a reducir los dos funcionarios, el Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía, porque es una responsabilidad de la Alcaldía. La ley establece que lo que pasa en la Asamblea Digital, dentro de la localidad, es responsabilidad directa del gobierno local, ergo de la alcaldesa. Las macro obras de la Asamblea Digital las construye el gobierno y tiene una unidad que le da mantenimiento. Pero si ese gobierno usted lo ve que está fallando en eso, ¿cuál es la responsabilidad de la alcaldía? No, pero vamos a intervenir ese túnel, vamos a cerrarlo por lo menos, la alcaldesa puede cerrar eso y la gente tiene que saber eso y entenderlo. Por eso que tú ves algunos alcaldes, por ejemplo en Santiago, como tú ves al alcalde que sale y se mete en la... ¿Tú lo viste en la avenida? Y eso es los videos. Venga acá, eso no puede estar ahí, se va. Y en la construcción, eso lo construye el gobierno central. ¿Pero por qué el alcalde sale a hacer? Porque ese es su rol, él lo sabe, que tiene la autoridad para hacer eso. De cuidar las calles, porque cuidar las calles es equivalente a cuidar la ciudadanía, que están bajo la responsabilidad directa del gobierno local, donde estaba la alcaldesa. Y yo decía ahorita, yo decía ahorita, que ahí vi una publicación donde la alcaldesa dice, estamos aquí en la 800 con la CAS, respondiendo a los lineamientos del presidente de la República, Luis Abinader, para traer la normalidad lo más pronto posible. Óigala a ella, ella está como turista, como una funcionaria más del gobierno central. Respondiéndole a los lineamientos de Luis Abinader. Del presidente. Usted tiene que responder a los lineamientos suyos, que es la alcaldesa, que es la jefa del poder local. Ella se está manejando como que lo que está aconteciendo en la capital, producto de la lluvia y del descuido, de la falta de mantenimiento municipal, no es la responsabilidad de ella. Como todo el mundo le cayó a Adelina Asensión y al Ministerio de la Pública, por la tragedia catastrófica de las muertes en ese túnel, porque se cayó la pared, no, el muro. Y esa noticia está por encima de muchos más relevantes, más impactantes que las demás, que las inundaciones, que los vehículos que se dañaron, que se los llevó el agua, las casas destruidas. ¿A quién con su sano juicio te lo va a decir? No, hábleme de mi carro que se me dañó. No, amigo, espérese. Hay 30 muertos, hay 10 muertos en un aplastamiento. O sea, la gente sabe que sensatamente una muerte es más relevante que la pérdida de un vehículo. Pero eso no exime de la responsabilidad de la alcaldía, que se inundó peor que la primera vez. Estamos viendo como una lluvia, una lluvia, señores. Por más agua que caiga, nunca había habido muertes por lluvia. Y con la experiencia reciente que tuvimos, el 4 de noviembre, inclusive. Del 2022. Del 2022. Uno esperaría que para estas alturas, la alcaldía iba a estar mejor preparada. Pero no. No. Brilló por su ausencia. Y yo digo y sostengo, y yo me resisto a creer. Yo quiero no pensar que esta dejadez, inclusive, fue a propósito. Tú te imaginas. Estamos a tres meses de las elecciones municipales. Y lo voy a politizar. Estamos a tres meses de las elecciones municipales. Sí, en enero. Eso ahorita. Ahorita. Tú dices que eso, entonces, se haría a propósito para desactivar esta, digamos, toda esta metodología, toda esa reglamentación, hacer compras de emergencia y poder manejar recursos a mensal. A tres meses. Para beneficiar a sus candidatos. Yo quiero resistirme a creer eso. A sus aliados. Pero no puedo pensar otra cosa. Porque venimos de una experiencia reciente, el año pasado, donde un aguacero, con menos cantidad de la que se pronosticó para este, dejó muertos. Y pérdidas millonarias que la alcaldía tuvo que financiar, y el gobierno tuvo que pagarle vehículos a la gente. Porque este problema, por inacción y por ineficiencia de los funcionarios públicos, en el mantenimiento, en la inversión en el drenaje poluvial, y ahí yo soy cónsono con lo que decía Farideh Raful, hace cuatro años, que es un abuso de la alcaldía y del gobierno, ¿verdad? La poca inversión en el drenaje poluvial. Se lo tomo, se lo compro, para aplicárselo a su propio gobierno. Coño, ¿qué coincidencia que llegue ahora este fenómeno que todo el mundo estaba mirando para arriba y los encontró desprevenidos al gobierno central y al ayuntamiento? No hicieron nada, nada preventivo, no dieron mantenimiento de nada. Dejar todo que se lo lleve quien lo trajo para luego venir al rescate, para aplicar el populismo. Miren, la solidaridad, como está diciendo ya ahora, que está con la CAS rescatando, que se solidariza de las víctimas. Un decreto, ya que salió el decreto de compras de emergencia de todos los ministerios, cuando faltan tres meses para la lesión. Es una vaina que se está denunciando desde enero, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y nadie se enteró en el Ministerio de Obras Públicas. Y en la alcaldía menos. Yo no creo eso, Mario. Yo no quiero creer eso. No lo creo, porque además, no porque no sean capaces de hacerlo, imagínate. Si no es que, no creo que a ningún presidente le convenga una tragedia en víspera de unas elecciones. Eso no le conviene. Por eso digo a ti, yo me resisto a creerlo y quizá, pero que yo te digo a ti, supongamos que el presidente también lo agarraron en su buena fe y todos los funcionarios ineficientes, ineficientes, se están apostillando, se están recostando de la imagen de buenas intenciones que tiene el presidente para seguir haciendo todo su bellaquería. Pero coño, ¿hasta cuándo? Hasta la cuanta las buenas intenciones del presidente van a ser suficientes. Entonces, si el presidente no tiene nada que ver con eso y porque a él no le conviene como candidato, entonces, lo que yo solicité públicamente, que fuera la destitución del Ministro de Obras Públicas de la Igna Ascensión y la interpelación de Carolina Mejía, el presidente que dé un mensaje, ¿no?, de que real y efectivamente él no tiene nada que ver con eso, que él no apoya esa vagabunda y esa ineficiencia de la Igna Ascensión. Él tiene que destituirlo el lunes. Si el presidente de la República este lunes, mañana, amanece con un decreto nuevo destituyendo del INE, entonces yo le creo. A su secretario de organización, a un tipo que desde el día uno se está promoviendo casi como una figura presidencial, anunciando sus ejecutorias en el Ministerio, viejo, pero que el presidente Luis no es él. Es sacrificable. A un funcionario que tiene, que pauta en muchísimos medios de comunicación, incluyendo callando, incluyendo el silencio que le da por pautas a periodistas establecidas. No, no, no. Son intocables los ministros de Obras Públicas son intocables. los ministros de Obras Públicas, mira, lo que son los ministros de Obras Públicas. Hay muertos una pared ahí que se estaba denunciando que se va a caer fotos, se va a caer otra foto, se va a caer un video, se va a caer, coño, se cae. Se le lleva la vida a varias personas. Ni siquiera llega porque el 9-11, llamaron ahí y están diciendo que el 9-11 que se está denunciando también que es un desastre, lo destruyeron. No llegó nunca. ¿Y cómo va a llegar? Porque no había lanchas de 9-11. Yo pienso, yo pienso Mario, yo pienso Mario varias cosas. Yo pienso varias cosas. La alcaldía creo que tiene a nivel cultural, porque yo creo que eso es de cultura edil, la de estar por debajo del gobierno de turno, del gobierno nacional. Creo que es algo que ocurre siempre. Si tú lo ves, es como una, es algo casi crónico. Sí, pero una cosa que tú te bajas del gobierno para que te apoyen económicamente y otra cosa que tú desaparezcas. Sí, no, pero es que desaparecen, es que desaparecen cuando quieren algo del presidente de turno y aún siendo de diferentes partidos, hay una conchupancia, se llevan bien, yo te dejo hacer, no te ataco. Yo recuerdo de niño, Fello Suberví fue síndico del 86 al 90. Oye, me se llevaba así con Balaguer y era de paño y manteles. ¿Tú entiendes? Para que le escutara ciertas cosas. Pero mírame. ¿Y qué pasó en el 90? Total, para que en el 90 ganara Corporal porque Corporal fue entonces del cínico 90. Sí, agarra esto, mira, nosotros estamos viendo, ¿verdad? Sintiendo, ¿no? La ausencia de la alcaldesa en el distrito, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque si la vemos, porque no es que no está, que no la vemos, la vemos. ¿Dónde la vemos? En las provincias del país, juramentando equipos políticos para la relación de Luis. Sí, haciendo el trabajo de secretaria general del partido. Están inaugurando parques aquí en el Distrito Nacional. No, sí, pero cuando está allá, viene para aquí el distrito y hubo un parque. Bien. O sea, ¿qué resolvió ese parque? Tenemos un problema que cuando llovió, para esta fecha, el año pasado, se murió un regreso de gente, se perdieron millones de pesos en el distrito, ¿no? ¿Qué usted hizo, alcaldesa, para prevenir eso este año? Inaugurar parques. Entonces, para colmo de males, para colmo de males, pasa la tragedia, pasa la tragedia. Entonces, ella está anunciando que está reaccionando ante el alineamiento del presidente de la República. Coño, y la alcaldesa, y la alcaldía que está. Como una funcionaria nombrada. Entonces, escúchame, esto último, los regidores, que para mí es una ilusión, pero tengo que decirlo, para que la gente que escucha a uno y que tenga el audio de frente se haga una introspectiva y piense en lo que está eligiendo, que yo sé que no lo van a hacer, pero hay que solicitárselo. Los regidores ahí del oficialismo lo permitan. Pónganse del lado de sus votantes, porque Carolina va a seguir siendo hijo de Hipólito y secretario general del PRM. ¿Verdad? A ustedes que votan la gente de abajo, pónganse una vez del lado de sus votantes, de esos que se murieron por la inacción del ayuntamiento en el mantenimiento, de esos que perdieron su casa, su carro y su cama hoy otra vez, igual que en el 2022, mientras Carolina estaba haciendo campaña a nivel nacional. Pónganse del lado de esos que son los que votan por ustedes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero estamos aquí los tres en acuerdo de que es una práctica desde siempre. ¿Cuál? Esa que tú acabas de describir. ¿Que se muere? No, cuando tú le mandas a decir a la alcaldesa que se empodere de su cargo. Sí, pero que una cosa mal hecha no justifica la otra. Yo vi eso diciéndome eso en las redes. Muy bien. Yo vi las redes diciendo, no, pero que antes, pero mi hermano, ustedes tienen tres años haciendo las autoridades y ustedes, ¿qué están haciendo ahora? Muy bien. Los buenos. Aquí, aquí, todo el mundo, todo el mundo tiene un sector, sabe de un sector que está por su casa que desde que llueve se llena de agua. Menos la alcaldía. Todo el mundo tiene ese sector ahí. Y la zona. Antes de llegar, si llovió, tú sabes que por ahí tú te desvías, tú no has llegado al sitio, pero tú sabes que llovió, tú te desvías para llegar a tu casa porque por ahí se llena de agua. Y eso, siempre lo han reportado y siempre viene y le pone en parche. La ciudad de Santo Domingo está llena de eso. En Tele Antillas, oye, increíble, porque es Tele Antillas, un canal de televisión. Ya no está ahí, pero digamos que ahora donde está CDN, CDN, frente a CDN. ¿Tele Antillas no está ahí? No, ya a Tele Antillas lo quitaron. Tele Antillas está en Telesistema. ¿Dónde está Telesistema? Bueno, el Caribe, el Caribe. El Caribe, CDN, el Caribe. Bien, ahí señores, yo no me imagino cómo se puso eso ahora. No, ayer eso tenía que estar el canal de Tele Antillas. Pero eso tiene casi 30 años. Te voy a enseñar el video de cómo estaba el frente de mi estudio. Porque eso tiene casi 30 años así. Y entonces, ¿por qué esas zonas, ¿por qué no lo arreglan? ¿Por qué? No, porque yo lo que pasa, oye lo que pasa, para acá, oye lo que pasa. Porque hay que ser pragmático en eso. Vamos a ver. Esas zonas se llenan de agua porque aquí hay un problema de planificación, cierto, de hace muchos años. ¿Cuándo van a empezar? Pero espérate, pero espérate. Y tú puedes mitigar eso para que no haya pérdidas humanas con prevención, mantenimiento previo, que no es la solución definitiva, pero usted no puede abandonar la solución pragmática del momento porque no está la definitiva. Si usted tiene esa zona que de una vez se inundan cuando llueve, cuando llueve por dos o tres horas se inundan y hacen lo que se llama, se conoce como el efecto piscina, ¿verdad? Pero desde que para de llover esa agua baja. ¿Cómo baja? Si usted hace el mantenimiento previo. Si usted no hace el mantenimiento previo de los inbornales, de los drenajes, sacarle toda esa basura, principalmente los plásticos, los plásticos, que son los que entaponan la recámara de la recolección de agua y hacen ese efecto. Si usted no hace ese mantenimiento previo, usted corre el riesgo de que mientras más llueve el agua no va drenando sino que se va acumulando y por eso sube el nivel del efecto piscina. Entonces en un lugar que como tú bien dices, la gente está acostumbrada a la cocina de agua pero no que se mete para tu casa, que te da por las rodillas, no que te tapa. ¿Me entiendes? Entonces en ese momento la gente dice, bueno, yo doblo una cuadra antes porque ya ahí para donde empieza el agua. Cuando la gente se mete, que se arma el tapón que supuestamente una cuadra antes, el agua en vez de tenerse ahí por la inacción de las autoridades del mantenimiento previo, esa agua sigue subiendo la crecida. Y por eso que tuve la gente ya para donde corren los carros y los carros, el agua empieza a subir, a subir, a subir, se lleva el carro arrastrado y la gente está arriba del vehículo. ¿Por qué? Porque la gente no calculó eso, la gente no esperó eso, esperó el acontecimiento habitual de que se llena de agua pero que baja. Entonces, si usted no va a hacer, si usted dice que ustedes son los buenos, el otro era malo, que no hacían eso, la solución definitiva, usted tiene que hacer la solución definitiva. Ahora, si usted no hace la solución definitiva por lo que sea, porque usted dijo que encontró el estado desfalcado, coño, del mantenimiento por lo menos preventivo, entonces, ni hacen la solución definitiva, ni dan el mantenimiento preventivo, ni le avisan a la gente que no salgan porque el decreto salió después que habían, que si yo, cuánto muerto. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Entonces, cuando se le reclama a usted, que es la autoridad, que es la que tiene tres años ahí en la alcaldía, o al gobierno, que tiene tres años en el gobierno, usted viene a hablar a mí del gobierno del 1999, de hace 20 años. Coño, si eso es así, entreguele el gobierno a esa gente. Mira, yo, y finalmente, yo quiero decir que, como estratega y comunicador político, el señor Santiago Matías tiene un cero. Porque tú, mandarte a, no, pero escribir ese, escribir ese tweet con esa carga, ¿no? Con esa, digamos, con esa rabia hacia deligna ascensión, está fuerte, está fuerte, porque es que cuando tú haces ese tipo de cosas y está dejando de lado a la alcaldesa que viene en el mismo, o sea, en la misma crisis, viene siendo mencionada fuertemente, creo que más que un servicio le hace un daño y por eso borraste el tweet. Pero, como dicen en esos lugares, la gente tiene planta. Entonces, yo creo que ahí, como comunicador político, usted tiene que pensar bien las cosas antes de decirlas o en este caso antes de redactarlas. ¿Qué le ponemos ahí como comunicador? ¿Usted que es político? ¿Cómo le ponemos? A él, un mero cinco. Él tiene, él que no sabe de comunicación política. El tipo sabe de contenido para hacerse viral. Él tiró eso porque sabe que iba a correr. Pero en comunicación política tiene un cero y por eso tuvo que borrarlo cuando cometió esa pifia. ¿Ve el problema de muchos de estos políticos? Mira, y aquí la crítica es a todito. Mira como la clase política, por un tigre que tiene mucho view y porque tiene mucha vaina, creen que se la está comiendo y que le pueden encomendar todo. Así es. Y eso no es así. Obviamente no es así. Que interpelen a los regidores que se apongan, que se pongan la faja y que se pongan de lado a su votante y que interpelen a Carolina Mejín ahí en la alcaldía. La quinta pata, señores.